¿Qué haría con respecto a eso? Con respecto a préstamos en dólares y salarios en colones. ¿Cambiaría que los salarios sean en dólares? Digo yo, hay países que han dolarizado su economía, esa es una buena medida, es una mala medida, ¿debiera ser ilegal lo otro por el grave riesgo que representa? ¿O qué haría? Bueno, dos países en América Latina han dolarizado sus economías. Uno es Ecuador y el otro es El Salvador. Ninguno de los dos ha logrado con eso un crecimiento económico, que uno dijera qué importante que fue esa medida. No, yo pienso que para una economía pequeña como Costa Rica, uno debe guardar la mayor cantidad de instrumentos de política monetaria, entre ellos el tipo de cambio y también de política fiscal, y debe saber articularlas para que la economía crezca. Mi solución al problema que mencioné y que usted, gracias, me pregunta sobre él, es una economía que crezca. Un país que crece al 5 o al 6% anual, es un país que puede mantener una política de cambio estable, es un país en que el mundo confía, que está haciendo las cosas bien y, por lo tanto, no van a atentar contra el valor de su moneda. Es un país donde hay empleo pleno, cuando hay empleo pleno los salarios crecen. En fin, son las cosas a las que aspiramos. Son cosas importantes. Son cosas que requieren de esfuerzo, de experiencia, de trabajo, pero tampoco son tan complicadas. Otros países han logrado niveles de bienestar y de desarrollo muy importantes y yo pienso que Costa Rica perfectamente lo puede hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!